Esta noticia es presentada por Renogar, limpieza profesional de muebles. Muy buenos días, continúan los importantes trabajos tras unas jornadas de visitas, de charlas con la gente y hay un proyecto muy importante en el cual usted está trabajando, que ya ha presentado, de hecho que se trata de un puesto de salud para la zona del circuito comercial. ¿Cómo nació esta iniciativa en su momento? Buen día, Luca, buen día a tus audiencias. Sí, estamos trabajando por el puesto de salud de emergencia, el nuevo circuito. Ese nació con reunión con los comerciantes, también pidieron un puesto de salud de primer auxilio y hoy ya estamos trabajando por eso. Creo que la Junta aprobó ya y está también viendo para la municipalidad que pueda aprobar también. Bueno, fundamental esto porque es un sector que no cuenta con un lugar de atención primaria y teniendo en cuenta que se viene también la temporada alta, seguramente la mejora económica de Argentina va a generar un flujo de personas muy importante y es fundamental que tengan atención de salud cercana. Sí, es muy fundamental que pueda tener ellos el puesto de salud de primer auxilio ahí, porque hay mucha gente que viene a comprar y en este alta temporal hay mucha, mucha persona y algunas veces se viene y se evanece ese lugar. También en vistas a que el año que viene viene un evento muy importante que es el rally mundial, por ejemplo, mucha gente va a pasar por la zona primaria de encarnación, por la zona del circuito, va a ser importante que puedan contar con atenciones de salud y bueno, si se quiere en un futuro también ir ampliando eso. Así mismo, Lucas, y vamos a ir trabajando por eso. Bueno, esta minuta ya se fue presentada, fue derivada a dónde, al Ejecutivo? Al Ejecutivo se fue derivado y ahora queda que pueda aprobar en la municipalidad. Muchísimas gracias. Gracias.